Se tiró En el de la zona que nos fue lesionada En el número 100 civil La zona que nos ha escuchado La zona que nos fue aliento Pero en el número 300 En el número 500 Es un número 36 Es un número 36 Hace a los que están asomados Es una calles Hace a los que están asomados Hace tres a los que están asomados